En el municipio está pasando algo, por lo menos esta semana, en una sesión de consejo irrumpieron, me corrige Marité Bustamante, no fueron hordas, sino fueron pequeños grupos de personas un tanto incivilizadas que les gusta irrumpir en sesiones públicas del municipio de Lima para boicotear lo que se estaba discutiendo ahí. Ahí fue, mira, ahí están las imágenes. Entraron así como si nada, ¿no? Como Pedro en su casa. ¿O cómo fue Marité? ¿Tocaron la puerta? ¿Pidieron antes permiso? Buenos días. Buenos días Jaime, gracias por la invitación. ¿Cómo es esto? Mira, mira, mira pues. A ver. ¿Cómo va a ser eso? Te voy contando mientras vemos las imágenes. A ver, a ver, claro, claro. Mira, tú me ves allí, estamos todos dentro de la sesión del consejo, no hay ninguna persona extraña en la sesión del consejo, somos todos regidores, el regidor Guillén no me va a dejar mentir, los sucesos y los altercados que nosotros hemos rechazado y que la alcaldía de Don Zona Villarán ha emitido un comunicado, se han dado a las afueras. Lamentablemente estas imágenes no corresponden a los gritos que dieron estos vecinos a las afueras de la sesión del consejo. No, claro, se puede oír el timbre pidiendo al orden. Es bien importante porque eso... Son imágenes del comercio.p. Eso me ayuda a demostrar que efectivamente dentro del consejo no hubo ningún vecino, sino que los altercados se dieron fuera, ahí encontramos a la alcaldesa llamando al orden, el timbre. Ya, pero tienes una sesión parada ahí, ¿no? ¿Qué? Tienes una sesión paralizada. Claro, no, no, no. Nosotros en ningún momento, Jaime, y eso es muy importante, hemos justificado los hechos. Creemos que ninguna impaciencia justifica los gritos o las ofensas a los regidores, pero sí quiero señalar dos cosas que han sido inexactas y que se han difundido en los medios. La primera es que nadie extraño del consejo ha entrado a la sesión. Y la segunda es que no es cierto que hayan habido agresiones físicas. Jamás lo hubiéramos permitido. Hay otros videos, este video no ayuda mucho, pero hay un video incluso en el que yo salgo alejando a la población y dispidiéndole al señor Oscar Ibáñez que entre a la sala. El tema, sabrás comprender, es cómo es posible que estas personas puedan siquiera bordear el salón de actos del municipio. Yo te cuento lo que sucede... O sea, los periodistas estamos arriba normalmente cuando podemos ir a grabar y estas personas entran así como si nada. No, no entran como si nada, y te cuento. Lo que sucede es que nosotros hemos decidido hacer sesiones públicas porque no practicamos una cultura del secretismo. Estas personas han estado en una sala contigua, distinta, que está a bastantes metros de la sala, al frente, que se denomina la sala de los espejos. Han habido más de 100 personas allí que son beneficiarios del programa Barrio Mío. Esto es una práctica cotidiana. Incluso ayer en la conferencia de prensa hemos mostrado imágenes en las que está el regidor Luis Felipe Calvimontes, vocero del PPC, junto con nosotros y otros regidores, recibiendo a estos pobladores hace meses atrás. Lo que ha sucedido... Te tomo 30 segundos. Lo que ha sucedido es que estas personas han estado esperando desde las 8 y media de la mañana que se vote un acuerdo que iba a permitir financiar 42 proyectos de Barrio Mío. Han estado impacientes, han creído, cuando hemos dado el cuarto intermedio, porque eran como a la una de la tarde, que no se iba a votar su acuerdo, y han salido exaltados. Eso nosotros lo rechazamos porque no se justifica ninguna agresión. Bueno, y además habría que revisar la seguridad del municipio, ¿no? Porque un día entra un loco con una pistola y... Por supuesto. La alcaldesa ha dicho que vamos a... Y aparecen un malas saliendo del estadio. O sea, este... A eso me refiero, ¿no? Regidor Guillén. ¿Qué cosas es lo que ustedes estaban exponiendo, querían exponer, y no terminaron de exponer porque estas personitas irrumpieron de esta forma o hicieron que la sesión se frustre? Ante todo, buenos días, Jaime. A la regidora Marité Bustamante y a todos tus televidentes. Bueno, primeramente, acá debemos destacar de que esto se produjo durante la exposición, se había tomado un cuarto intermedio de la exposición que se estaba haciendo de el caso, la evaluación de todos los hechos que se habían suscitado en la parada, y en ese momento se estaba tocando el punto de Arrelima. Lo que la bancada del PPC estaba solicitando es una investigación sobre todos los hechos que se habían suscitado en Emsa, ¿no? Donde habían aparentemente una serie de irregularidades y lo único que estaba pidiendo el PPC era que se investigara. Pero que no solamente lo investiguen los amigos de estas empresas, sino que... de esta empresa, sino que lo investigue a nivel del fuero judicial, a nivel del Ministerio Público, a nivel del fuero anticorrupción. Eso era lo que se pedía. Y de alguna manera, de un momento a otro, comienza un escándalo en la parte externa, que lo que usted ha dicho es muy cierto. ¿Cómo es posible que en una municipalidad, en el mismo Palacio Municipal, habiendo una seguridad permanente, puedan ingresar estas personas? Yo quiero, perdóname, Jaime, decir lo siguiente. No se puede de ninguna manera catalogar a las personas que han ido de los asentamientos humanos por el programa Barrio Mío, sean los responsables. Esto ha sido una cuestión preparada. Esto ha sido preparada para, de alguna manera, desmerecer y dejar entrever que lo que el PPC está haciendo en este proceso de investigación era algo que no iba o no estaba acorde con el beneficio a la ciudad. Y eso es bastante grave. ¿Qué tienes que decir, Marite? Esto estuvo armado, prefabricado, preparado, para que justo en el momento en el que se hablaba de qué pasó con esos tres millones, que ahora vamos a entrar al detalle, entren estas personas a silenciar eso. Jaime, yo iba a comenzar saludando y felicitando la sinceridad con la que el regidor Guillén ha hablado, porque él ha admitido, precisamente, que la sesión no se interrumpe por los gritos. La sesión se interrumpe porque cuando la alcaldesa decide pasar a votar el informe que había sido debatido por más de media hora, que le habíamos dado 20 minutos al regidor Oscar Ibáñez para que exponga las conclusiones del informe en minoría, incluso cuando el reglamento del Consejo nos señala que sólo se debe debatir el informe en mayoría y de ser desaprobado recién pasarse a debatir y votar el informe en minoría. A pesar de eso, la alcaldesa tuvo una actitud democrática y le dio la apertura a Oscar Ibáñez para que hable por más de 20 minutos. Hemos intervenido en el debate más de 10 regidores, principalmente de la oposición. La alcaldesa iba a someter a votación el informe en mayoría y es el PPC, como bien lo ha señalado el señor Walter Guillén, a través del señor Valenzuela, que pide un cuarto intermedio. Ahora, quiero señalar lo segundo, que me parece que es importante. Jamás hemos dicho que los pobladores del programa Barremío sean los responsables. Hemos dicho que hayan 3 personas, 4 personas, aisladas de este programa, de los más que 100 que fueron, que protagonizaron estos altercados. Los que han dicho, y yo rechazo esas declaraciones, que hay matones, ha sido, por ejemplo, el congresista Bengolea. Yo no le voy a permitir al congresista Bengolea que le diga matones a unos vecinos que efectivamente han ofendido, pero que no han agredido físicamente a ninguna persona. Tercero que quiero aclarar, se ha estado diciendo, y el señor Guillén no me va a dejar mentir, y aquí yo tengo la prueba, te la puedo señalar, a ver si la puedes leer. Explícale, explícale. Soy yo, soy yo, y hay videos, lo hemos mostrado ayer en la conferencia de prensa, quien presente el tema Relima al Consejo. Yo leo la siguiente conclusión. O sea, no fueron ustedes. En relación a la situación del servicio de limpieza por parte de la empresa Relima, en el gran mercado mayorista de Santanita, conforme a lo informado por el actual gerente general de Emsa, existe ya una comisión especial de procesos administrativos disciplinarios, creada mediante resolución tal, encargada de evaluar e investigar los hechos, efectuar deslinde y determinación de las responsabilidades a las que hubiera. Luego, sin perjuicio de ello, el Consejo Metropolitano, como órgano fiscalizador de la municipalidad, debe estar atenta a las actividades de esta comisión. Y en las recomendaciones solicito que la comisión evaluadora de los procesos disciplinarios que investiga el caso Relima, venga al Consejo a responder las conclusiones. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, lo que pasa es que esto es bastante hilarante, Jaime, porque lo que sí es clarísimo es que el dictamen en mayoría que estaba sustentado por los regidores de Fuerza Social no había considerado el tema Relima. O sea, no estaba en su informe esto lo que está leyendo la regidora hasta el momento. Así una regidora... Permítame, regidora, no lo estoy interrumpiendo. Perdóname. Esto significa que en un determinado momento se suma al informe en mayoría que desconocía totalmente esto. ¿Y cuándo se hace? Cuando el informe Ibañez, cuando el regidor Ibañez se está informando, en ese momento se dan cuenta de que nos olvidamos del tema Relima. Ah, entonces, qué fácil. Vamos a meter un documento por debajo de la mesa para que en ese momento sea leyendo... Por supuesto. Pero ellos habían dejado totalmente de lado el tema Relima. Ahora, no es justo para la administración municipal ni para la ciudadanía el hecho de que esta situación de Relima solamente sea visto en un proceso administrativo, en un comité de mismo Emsa, donde de alguna manera lo suspenderán a los que intervienen durante por lo menos un mes, dos meses. Pero no puede esto dejarse de ver en la contraria, en el fuero judicial. Hay un cargo muy concreto que dice que ustedes han metido este documento que acabas de leer por lo bajo. A ver, explícame eso, porque es gravísimo lo que está diciendo el regidor. Quiero señalarle a ti, Jaime, de la ciudadanía, que durante los debates de dictámenes o informes en el Consejo se incorporan siempre observaciones. Y para hacer honor a la verdad, el caso Relima se ha querido presentar como una novedad, Jaime, y eso es absolutamente falso. La administración ha iniciado un proceso por la irregularidad del trabajo de los servicios sin contrato de Relima en marzo. En marzo se instaló una comisión investigadora. El 20 de agosto la comisión investigadora dio sus conclusiones y el 22 se ha iniciado, se ha dispuesto, permítame explicarte, se ha dispuesto a iniciar un proceso administrativo disciplinario a cuatro funcionarios. Cuatro de ellos ya han sido identificados. Si te fijamos, porque nos quedan cuatro minutos. Entonces, 3.721.463 soles. ¿Qué pasó? Ah, es súper importante señalar eso. No ha pasado nada, porque la municipalidad no ha desembolsado ni un solo sol. La municipalidad efectivamente ha reconocido y va a sancionar a los responsables que tengan que sancionar por esa irregularidad. ¿Quién? ¿De dónde? ¿De EMSA? Ah, lo importante también es decir eso. Son exfuncionarios. Ninguno de estas cuatro personas trabaja en ninguna corporación. ¿De qué época? ¿No vas a decir que es el época de Castañeda? No, 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 jamás. Jaime, yo no le falto a la verdad. Siempre dicen no, no, la gestión anterior. Yo no le falto a la verdad porque las irregularidades hay que combatirlas en la gestión de Castañeda y en la gestión de quien sea. Entonces, ¿en qué quedamos con estos 3 millones? En la municipalidad de Lima entra como Pedro en su casa. Eso es lo que está ocurriendo. Y acá es claro señalar que acá se ha pretendido blindar no solamente a los funcionarios de EMSA que cometieron aparentemente todo este tipo de irregularidades, sino a esta empresa totalmente cuestionada. Desde el caso Comunicore hasta el momento en la cual ya era... Pues caramba, yo a mí, las antenas se me comienzan a mover cuando yo digo qué está pasando acá y que yo permito que esta empresa sin ningún tipo de contrato venga acá a esta OPD a brindar este tipo de servicio sin contrato alguno. O sea, primeramente, ¿eso cómo se llama? Tiene un nombre. Ineficiencia. Porque un funcionario que conoce su trabajo no va a permitir en ningún momento eso. Tiene que respetar la ley de contrataciones. Eso es muy, muy claro. Entonces, acá es una especie de blindaje que se está haciendo tanto a Relima como a los funcionarios que estuvieron vinculados a estos actos irregulares.